Pero dile no llores, luego te veo No llores, ahora ¡Ahora! ¡Ahora! Se ha quedado muy bien, yo creo que se ha quedado muy bien porque no era consciente de que ¡Bartolín! ¡Se ve bien ahí! ¡Hala! ¡Se ve fenomenal! Enseñarles lo que te han recalado Que a nosotros hoy, bueno hoy no, hoy todo el mes ya nos ha alegrado todo el mes Vais a alucinar ¿Cómo te has quedado? Casi me pongo a llorar Pues esto es para vosotras ¿Habéis visto que regalazo tengo? Buenos días, lo que os decía Les hemos tenido que vestir en la cama directamente Porque aquí los gordis no se despertaban ¿Que no os despertabais para ir al cole? Tú vestido en la cama y tú también Vestido en la cama ¿Quién se va al cole? Yo Ah, estás todavía dormido, eh Así que deprisa y corriendo al cole Venga papá, ¿preparado? Esto es una locura Tenemos que ir a un 90 relojes Porque él, o sea, Oscar entra a las 9 y cuarto Y Héctor entra a las 9 y media Así que, eh, Sebas Se va con Oscar a las 9 y cuarto Y yo me voy con Héctor a las 9 y media Porque Héctor tiene que, o sea, tengo que pasar yo Con él esa horita Así que cuando salga a las 10 y cuarto Le recoge Sebas y a las 10 y media me lo trae para acá No para cuando acabe, Oscar Eh, Héctor Eh, Héctor Eh, Héctor Eh, Héctor Ay, qué lío Ay, qué lío Eh, pues nada, eso Que... ¿Quieres que entramos relojes? Venga Venga, come, come Vamos, 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 rápido, rápido, chicos Tú come eso, venga, vamos Se está comiendo la galleta, Karin Ah, no, se está comiendo tu tostada Sí Claro, pues si tú no la quieres se va a comer Claro Que se va tu hermano Venga Que nos tomamos un poquito más tarde, Karin Vamos, vámonos con el cole Un besito, a ver Un besito Un besito Un besito, mamá, venga Un besito, mamá, a ver Eres muy pequeño Ay, ay, tomado con el casco Toma No, si yo voy contigo Bueno, escucha, Oscar, pásatelo muy bien y llévate la taza Toma la taza Toma Tu taza Hola Va contento Te parece que se va contento, ¿no? Bien, bien, bien Ahí vamos Bueno, vuelve a hacer una horita Así que a ver qué tal Mañana es otra horita también Adiós, Koki Adiós Oscar, dile ¿Vas a papá contigo? Dile a... no Va papá contigo Corre Que tengas un primer buen día, chaval Escucha, dile a Héctor que no llore Porque Héctor va a querer ir contigo Pero no Tú vas al de mayores Dile algo Pero dile no llores Luego te veo No llores Ahora Adiós Adiós Chocaca, no te hagas el loco y chocaca Hola ¿Quién se ha hecho caca? Guarrón Ahora sí que sí ¿Eh? No, mamá ya se ha lavado hasta la cara Porque no me había ni lavado la cara Me he maquillado un poquito Uy, tú ya tienes sueño Oye Sinvergüenza Diles adiós Que luego les vamos a contar Qué tal ha ido tu día Adiós Adiós Luego os contamos Adiós, Oscar Adiós Adiós Corre a por Greta Corre a ver si la pilla Claro Con esta adaptación que hemos tenido De una hora Pues aquí estamos echando la mañana Claro Cuidado Que te chocas Dale, ahora Gira Ahora que estamos echando la mañana Claro, a ver Vosotros me contaréis Qué hacemos toda la mañana Ahora os cuento Porque Oscar súper bien Y Héctor también Pero creo que le va a costar El momento despegarse de mis brazos Momentos en el que yo llegue mañana Y le deje y me vaya Creo que le va a costar Bueno, segundo día Aunque me veáis con estas gafas enormes Es que se me han olvidado las mías Y estas gafas tenía Sebas aquí Pero muy bien Se ha quedado muy bien Yo creo que se ha quedado muy bien Porque no era consciente De que yo me iba Porque se ha puesto una niña a llorar Él se ha puesto como a atender a la niña Que estaba llorando y tal Y no ha sido muy consciente De que yo me iba Entonces le he dicho adiós Y le hago un besito y todo Pero no ha hecho mucho espaviento Bien, bien Va a estar una horita y pico Acabo de llevarle a él Y ahora a las diez y media Entra Oscar Menudo jaleo De horarios que tienen Madre mía De momento toco madera Porque Oscar está súper animado O sea que no ha habido ningún día Que no haya querido ir al cole De hecho hoy se ha despertado Y lo primero que ha dicho es Esto no llores Que en el cole Vas a estar solito Pero Pero vas a hacer amigos O sea que es lo primero que le ha dicho Ha sido como El cole es guay ¿Sabes? O sea que de momento toco madera Porque a mí Oscar Me lo hizo pasar muy muy mal El año pasado Ayer al final No terminé de contaros un poco Qué tal el día Porque Fue un poco trampa Porque claro Al ir yo con él Pues Pues claro Él estaba todo el rato Echando mano de mí Pues estaba muy pendiente De dónde estaba yo Venía Se subía Mi pierna Me hacía alguna tontería O volvía Y sabéis lo que pasó Que hubo tres niñas Que se pegaban Toda la hora Llorando a las pobres Toda la hora Y encima Una de ellas Era una bebecito De nueve meses Súper chiquitina Pues eso Que tenía sueño Que se quería dormir Al final acabé con la bebé Tuve el rato en brazos Entonces tal vez Veía que tenía una bebé encima Y venía así como ¿Qué hace mi madre Con un bebé encima? ¿Sabes? O sea que Ayer fue un poco Digo bueno Mejor os lo cuento mañana Que ya es el primer día Que le dejo Y que luego me dan el feedback De cómo ha estado sin mí A ver qué es lo que ha hecho Porque ayer fue un poco trampa O... ¿Qué te has quedado? Pollito en el nido Se ha quedado bien Se ha quedado muy bien Yo creo que no era muy consciente De... Yo creo que... Normalmente es el primer día... No, le he dicho adiós Le he dado un besito y tal Pero no he sido muy consciente De... De que me iba De hecho se ha puesto a llorar Una de las niñas Y se ha quedado como mirándole Como así Pero bueno Ella... Hombre él es muy bueno Yo creo que no... Yo creo que le va a costar El momento de ese momento Que... Yo creo que no estoy consciente De que me iba Yo me he despedido y tal Pero bueno Se ha quedado un poco a su rollo Momento que me vea Que me voy Y que él se queda ahí Yo creo que sí Que va a sufrir Pero... Se ha quedado bien Y de hecho he estado yo por la clase Porque he dejado su mochila en un lado Dejado el chupete en el otro y tal La verdad es que la clase Hoy estaba mucho más calmada Solamente había una niña Que estaba llorando Entonces... Bueno Bueno De todas maneras A ver como... Como se tercia el día Bueno a ver Si no tiene una mala experiencia Que le puse Digo que ayer no conté nada Claro Digo que ayer no conté nada Porque ayer fue un poco trampa Porque como fue conmigo Pues bueno Bueno a ver que tal hoy Cuando vayas a buscarle Pero sí Lo bueno es que Oscar Nos lo está poniendo muy fácil Sí Porque está hecho un campeón el tío Bueno ayer se portó Y ahí está Ahí está ¿Quién es el más campeón? ¿Hector se ha quedado muy bien en el cole? ¿No ha llorado? Y ha dicho Oscar, Oscar Ha dicho Yo quiero pintar también a Bartolín Como a mi hermano Sí Pero él no sabe ¿Has enseñado a Bartolín? Oye Les enseñamos el dibujo que hiciste ayer Mira Vamos a ir a poner Bartolín Se ve bien ahí ¡Hala! Se ve fenomenal Lo ha hecho Oscar Oye Súper bien Porque mirad Mira la prea que dibujan Nosotros no hacemos que dibujen mucho No Aquí él no pinta mucho Mirad Lo ha hecho muy tupido O sea que no son cuatro rayas ahí sueltas Y además Se ha salido súper poquito Súper poquito El tema Diferenciación de colores ¿Sabes? Partición de estas son las patas Estos son el pico Esto es la cabeza Pues todavía no Pero para ser un niño tan pequeño Que además aquí en casa No aguanta ni dos minutos pintando Es un campeón Súper bien ¿Verdad? Anda que nos queda De mamá orgullosa uno Y mamá orgullosa dos Estoy enseñando los deberes Súper orgullosa Oye pues está Luego veías los dibujos de otros niños Eran cuatro rayajos Y hoy pues Ni tan mal ¿No? Muy bien Bartolín Me enseñas lo que te han regalado ¿Eh? Por chico bueno Porque te has portado muy bien Enseñales ¿Cómo hace? Toma, toma, toma Ole, ole, ole Me han regalado esto Porque se ha portado muy bien Me han dicho Que ha estado muy bien Pero Diez minutos antes de que yo llegara Se ha puesto a llorar Yo creo que porque le falta su siesta mañanera Porque él está muy acostumbrado a su siesta Aquí, aquí tienes el tuyo Y le faltaba un poquito de siesta Entonces mañana Voy a dejarle un poquito más De nueve a once y media Y para ver si pueden que se eche la siesta Un poquitito a las diez Nada, si él se echa veinte minutos Pero claro, así no le entra la modorrina y tal Y además Claro, estaban las tres niñas que están siempre Estaban llorando Pues claro, él ya se contagia Y se pone a llorar y tal De hecho cuando he llegado Estaba en brazos de la profe Y se le estaba quedando dormido Así que a ver qué tal mañana Pero se ha portado muy bien Vamos a cambiar el pañal ¿Vale? Que ya toca siesta Una siesta de niña mayor ¿Vale? ¡Ay, qué sueño! Hasta mañana Hasta mañana ¿Qué mañana? Ahí, ahí Venga, vamos Dalmí un poquito Estos niños son de siesta A dormir Qué mal van a llevar la siesta Estos dos Qué mal lo van a llevar Porque estos que son de siesta a tope Porque se echan dos y tres horas de siesta Están los dos reventaditos El viernes El jueves es el primer día que hace cumplir todo Héctor Y el viernes es el primer día que lo hace Óscar El viernes ya te digo yo Que Óscar no se echa la siesta Porque además, una cosa Óscar utiliza dudú Le voy a mandar al cole sin dudú Porque se lo estoy quitando ya Porque a ver, si va sin pañales, llevan los niños sin chupete El niño tiene que ir sin dudú Así que el viernes sin dudú Y encima la siesta con los compañeros El viernes no se va a echar la siesta Y este veremos A ver, el jueves este, bueno, yo creo que sí que se puede echar la siesta Pero a ver cuando se echa la siestecilla Por la mañana Que eso va a marcar Porque comen a las doce menos cuarto Y a la una las están echando ya la siesta Entonces es muy pronto para ellos Porque son las dos y media Están ahí, ahí Así que ya veremos Para acabar el vídeo Tengo un regalo para vosotras Ojo que es un regalazo, eh Pero un regalazo Yo os digo Que a nosotros hoy Bueno, hoy no Hoy todo el mes ya nos ha alegrado todo el mes Vais a alucinar ¿Cómo te has quedado? Casi me pongo a llorar ¿Ah, sí? Cuando se lo he enseñado encima Lo grabo con el móvil Y me había quedado sin margen Digo, esto no es real Y me lo ha pasado una amiga Digo, ¡ah! Carga, carga Que tengo que enseñárselo Doctora Ceniza va por ti Vais a alucinar ¿Qué os dejo? Os dejo con el vídeo Es que tenemos que cortar un trocitín Porque hay otras amiguitas De Oscar Que sale en braguillas Entonces vamos a cortar Pero... Os dejo, os dejo con el vídeo A ver qué me decís A ver qué os parece ¡Tete! ¡Tete! ¡Corre, venga más! ¡Tete! ¡Venga, por el tete! ¡A ver, por el tete! ¡Venga, por el tete! ¡Oye, tete, corre! ¡Ay, que llegas al tete! ¡Que llegas! ¡Que llegas! ¡Bien! Pues esto es Para vosotras ¿Habéis visto qué regalazo tengo? ¿Eh? Para vosotras A mí, vamos O sea, me ha entrado ¿Sabéis aquello de cuando haces? ¿Sabes? Que tienes ahí como una presión en la boca del estómago Y de repente coges un suspiro muy fuerte Echas aire y dices ¡Ay! Como que te has quitado un beso de encima Bueno, pues yo llevo con esa sensación Desde que lo hemos grabado abajo Gatea A un día de cumplir 15 meses Gateamos Ale, con este regalazo me despido Hasta el próximo día Y nada, como siempre Que muchas gracias por vernos Que hoy soy yo La que os doy un regalo a vosotras ¿Qué os parece? Y que vamos a seguir Vamos a seguir Que es que esto promete Vamos, esto promete Este niño Vamos, va a llegar El día 27 A la cita con la doctora de parálisis Y le va a decir Que me dé la alta Usted Que yo estoy muy bien Que ya no me hace falta nada Que no, que está muy bien Que está espabilando una pasada Es que está pegando un cambio tremendo Así que nada Muchas gracias Como siempre Y nos vemos en el siguiente vídeo Ya sabéis Darle like Hoy sí que tenéis que darle like Porque hoy ha sido Vamos Un colofón Suscribiros y darle a la campanita Que tenemos muchas, muchas cosas que contar Adiós ¡Suscríbete al canal!